Noticias e informes especiales. Canal 23 Formosa. Elecciones 2021. Formosa no elegirá senadores pero pondrá en disputa dos bancas de diputados nacionales. Este año cumplen su mandato Mario Horacio Arce por la Unión Cívica Radical y Gustavo Ramiro Fernández Patri por el Frente de Todos. Debía cumplir una cuarentena domiciliaria y no estaba en su casa. Lo llamativo del caso es que se trata de la misma persona que ya se había marchado de la escuela número 66, donde estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria por contacto estrecho con casos positivos a COVID-19 la semana pasada, poniendo en riesgo la salud pública de la población, indicaron. Pramitan las actualizaciones de las obleas de estacionamiento y la sube inclusiva. Desde la Dirección de Discapacidad del Municipio Capitalino, informaron que las personas con discapacidad que son beneficiarias de las obleas de estacionamiento y la sube inclusiva, deben tramitar sus actualizaciones en las oficinas del área comunal, ubicadas en calles Rivadavia y Pringles, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Extienden el Acuerdo de Precios Cuidados Formoseños de Cortes Cárnicos. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó la continuidad del acuerdo semanal con la red de carnicerías, incluyendo además mejoras en los valores de algunos cortes incluidos en este programa. Canal 23 Formosa, el canal de los formoseños. Para más información, www.canal23formosa.com.ar www.canal23formosa.com.ar